Vos de Bogotá y Radio Cordillera. Abrazo fraterno para todos ustedes. Doctor Linda, un abrazo grande. ¿Cómo vamos? ¿Qué elegancia? Haciendo caso preciso de la cromoterapia. Haciendo caso preciso de la cromoterapia. Me han dicho la gente que primero hablemos de los colores porque mucha gente no tiene en cuenta los días ni tampoco no sabe nada del día astrológico, el día físico ni de los colores. Y que después sí, entonces, relacionemos las esencias. Son siete esencias, pero bueno, vamos a relacionarlas después, pero ustedes vamos a tener en cuenta. Ayer dijimos que era miércoles astrológico, o sea, lunes físico y el color amarillo. Hoy decimos que es martes físico, pero el día real es el viernes astrológico y el color es el azul. Toda la gama, no solamente puede ser un azul, puede ser un gris, puede ser un violeta, abuelo. Es correcto. Y ahí, oído atento a esto, no se les olvide, lunes es miércoles y martes es viernes. Es viernes. Aquí era el amarillo, exacto, y hoy es azul. Ahí les vamos repitiendo paulatinamente. Sí, doctora Indra, vamos a continuar. Por ahora vamos con los astrológicos así. Miércoles iniciando el lunes, ¿no? Aunque la semana se inicia el domingo, que es lunes astrológico. El domingo, como no hay programa, entonces debemos decir ya, Juan Carlos, que el domingo equivale, el domingo físico es el lunes astrológico, que el lunes viene de luna. Y luego sigue el miércoles. Correcto. Es el miércoles astrológico, que lo llamamos nosotros luna, que es el miércoles astrológico que viene de Mercurio. Muy bien. Y el lunes, y perdón, y perdóname, y tú me corriges si estoy equivocado, que sé que no, porque me lo sé de memoria. Y el domingo, que es el lunes, utilizamos el blanco, blanco. El blanco. Perfecto, Juan Carlos, sí, perfecto. El lunes es el blanco, el lunes astrológico, o sea, domingo físico, es el blanco. El miércoles astrológico, que es el lunes, físico, amarillo. Y el viernes astrológico, que viene de Venus, que es el martes, es el azul. Perfecto, que es el que estamos utilizando el día de hoy. El día de hoy. Sí, señor, vamos a una pausita y seguimos hablando de esos alimentos, como les dijimos ayer, que son ricos para mantener la concentración. Y un amigo mío, concentraditos, concentraditos. Vamos a la pausa de los teléfonos, el 249-5406. El 548-8339, calle 63D-2225. Un celular, el 304-563-3455. No se les olvide, San Victorino, calle 13-1103, local 7, en el sótano, el centro comercial se llama la mejor esquina de Don Arremiro. Una pausita y ya regresamos. Con Juezar, siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Ayer tú nos hablaste muchísimo de este tema de la memoria y nos hablabas de la importancia de hidratar el cerebro con las fórmulas, con todos los jugos o caldos que preparemos, pero que sean, digamos, originales, sin aditamentos, sin aguas y complementos, ni nada de eso, sino originales, auténticos y naturales, que es lo más importante. Nos hablaste del cacao también. Nos hablaste de la alcachofa como un papel importante en las emociones. Nos están llegando mensajes, ya los leo. Y hoy nos vamos a ir un poquitico a ese capítulo de las semillas y de todos estos dátiles que, digamos, como que ayudan, porque tienen una facultad importante de tener elementos para la muy buena concentración y ayudan a trabajar al cerebro correctamente. Sí, como por ejemplo el chontaduro, los cuescos, todo eso son alimentos maravillosos. Esos son bombas nutritivas. Esos son bombas nutritivas porque primero son ricas en fibra, son ricas en vitamina E, son ricas en sales minerales, también aportan azúcar saludable, saludable, azúcar es saludable. Es algo, nosotros siempre les hemos dicho eso, bombas nutritivas. Consumir chontaduro es muy importante en la mañana, al desayuno, es muy importante. La gente lo come para quitar el hambre con un poquito de sal, pero yo lo acostumbro para desayunar muchas veces, muchas veces casi el 90%. Pero es muy importante que sepamos nosotros que estos alimentos contienen gran cantidad de vitamina E, tienen la vitamina A, tienen sales minerales, también nos aportan azúcares. Bueno, son muchas cosas que nos dan en forma excelente, maravillosa para la salud y debemos consumirlo. También si lo acompañamos, estos nutrientes, estos alimentos, por ejemplo, en la mañana con el VITAJE, en la noche con el NutriJE, nosotros hacemos una tarea perfecta, Juan Carlos, perfecta. Yo a veces soy, me gusta hablar de esto y me emociono porque es que quisiera que todo el mundo, todo el mundo, como entrar a comprender la necesidad que nosotros debemos tener, o dar esa necesidad de darle al cuerpo siempre, así como le damos la crema dental y el cepillo para lavar los dientes, darle un suplemento en la mañana, sea con jugo, sea con agüita, con lo que quiera, pero si luego vamos y complementamos con un desayuno, con estos alimentos, nosotros hacemos una tarea perfecta, maravillosa, que solo el cuerpo nos lo va a agradecer y nosotros vamos a sentirnos mejor, vamos a poder descansar, vamos a poder resistir, por ejemplo, a estas pandemias que yo considero que es la primera vez que vivo ya después de viajar, esto de las pandemias, pero es supremamente delicado y uno cuando se ha alimentado bien, resiste, resiste todas estas situaciones difíciles que nos da la naturaleza. Eso es un alimento maravilloso y lo debemos complementar también con los fermentos. El fermento aquí que ayuda a irrigar, que haya una muy buena irrigación, tenemos el de fresa, tenemos el de piña, tenemos el de mora, son fermentos para que tengamos nosotros una buena irrigación, que la podemos utilizar cuando hay problemas de presión arterial, cuando hay problemas renales, le sumamos el de manzana y el extracto del diente león y de verdad que sin olvidar nunca la vitamina C, sea que la tomemos tableteada o sea que la tomemos en fermento de guayaba, maravilloso. Totalmente cierto, estoy de acuerdo contigo. Y ahí vamos ayudando notablemente a que el cerebro empiece a reorganizarse, como a resetearse, como llaman ahora los muchachos con el computador, para que funcione perfectamente bien. Bueno, ¿dónde conseguimos nuestros alimentos? La alcachofa, ¿dónde conseguimos los fermentos? ¿Dónde conseguimos el pibita, el nutri, el calvo? Fácil, marcando el 249-5406, el 548-8339, visitándonos en la calle 63D-2225-2221, marcando un celular, el 301-410-7603. Hay un alimento que me gusta mucho que se ha unido a otros alimentos, pero primero hablemos del solito y luego le sumamos el complemento que hacen un trabajo esencial. Hay un alimento chiquitito de la naturaleza, pero con un poder grandísimo y se parece al cerebro. Cuando hablamos de la nuez, la nuez se parece al cerebro y tiene unos nutrientes especiales, pero cuando la nuez se junta con otros alimentos, por ejemplo, como en el caso de la granola que tenemos, ahí sí estamos llevando, no uno, sino muchos nutrientes que contribuyen a una muy buena capacidad de concentración, de creación, de pensamiento y de reacción completa de nuestro cerebro. Claro, Juan Carlos, ahí se hace una tarea perfecta cuando consumimos la granola, porque estamos consumiendo la avena, que también es uno de los alimentos que estimulan directamente lo que es la parte digestiva, ¿no? Activa la digestiva, ayuda mucho al cerebro. ¿Y por qué? Porque nos dan a nosotros grandes nutrientes. Y las nueces también tonifican lo que es la energía cerebral, son ricos en omega 3, las nueces son ricas en omega 3, son ricas en fósforo y, bueno, es indispensable para el cerebro. No olvidemos nosotros que el fósforo es el que nos da a nosotros también, tanto el fósforo, calcio y vitamina D, nos ayudan a un buen metabolismo, a una asimilación correcta. Pero el fósforo acompañado de un omega 3, acompañado, por ejemplo, de un complejo B, de una vitamina E, nos da una lucidez cerebral muy fuerte, nos da ayuda a que nosotros tengamos un cerebro potente, fuerte, reluciente. Es muy importante que cuando nosotros le damos alimentos al cuerpo, sepamos qué hacen esos alimentos en nuestro organismo, si nos opaca o simplemente nos activa. Muy bien, ¿qué alimento le estamos dando a nuestro cerebro? Es la pregunta del día de hoy. ¿Le estamos dando lo suficiente para no perder la concentración, para responder a los retos mentales que nos plantea la vida en este momento de pandemia? Si usted quiere seguir concentrado y que su cerebro siga trabajando muy bien la memoria de recordación cercana y lejana, recuerde el Vita-JE, recuerde el Nutri-JE, el Calphos, y cuando consumimos calcio, se ayuda a la correcta asimilación de los elementos que van en los alimentos. Recuerde las semillas, que juegan un papel bastante importante, y estimule la microcirculación con la línea roja, fresa, mora, uva y quineo. Y si quiere hacer un trabajo más grato todavía y más eficiente, no se le olvide el ARTV para limpiar las paredes, las venas y las arterias. ¿Dónde conseguimos estos alimentos? En nuestra casa principal, en la calle 63D 2225-2221. Marcando estos teléfonos, el 249-5406, el 548-83, este celular, el 317-670-7680. O nos pueden visitar en San Victorino también, en la calle 13-1103, local 7 en el sótano, la mejor esquina. Tú hablabas también de la avena cuando se le suma, porque es que creo que la granula que nosotros tenemos cumple un papel muy importante, y estabas hablando de que, aparte de que, digamos, la avena es uno de los cereales más digestivos, y ayuda a evacuar las toxinas, que a veces las toxinas, tú sabes que se cerebrizan, porque nos lo has enseñado, y se cerebrizan y no nos dejan pensar, no nos dejan reaccionar. Necesitamos hacer limpieza del colon. Alguna vez tú planteaste un tema que me gustó muchísimo, y es que el estómago es el segundo cerebro que tenemos nosotros. Y si nosotros, el segundo cerebro, ¿qué es el estómago? No lo limpiamos, no lo depuramos y no lo nutrimos. El primero, que es el de la cabecita, no va a funcionar bien, ¿es verdad? Es verdad. Es que si nosotros decimos que el primer cerebro es el de la cabeza, sabemos que él se nutre de la irrigación, y esa irrigación, esa sangre, es limpia o es sucia, porque no se da a media, es limpia o está llena de toxinas. Entonces, si el segundo cerebro es el estómago, nosotros tenemos que preocuparnos de qué le estamos proporcionando a nuestro cuerpo para que todo funcione correctamente. Aquí hablamos de la avena, que la avena es muy digestiva, que es muy nutritiva, que a su vez también es rica en fibra, y eso hace que nosotros podamos, con estos elementos que posee la avena, con gran cantidad de fibra, porque limpia todo lo que es el sistema digestivo, ayuda a nutrir al cerebro con azúcares sanos, que es lo que a nosotros nos interesa, y el complejo B, porque la vitamina B, la avena es rica, 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 rica en vitamina B. Entonces, si hacemos, nosotros la consumimos en granola, que lleva las nueces, que lleva también ajonjolí, que lleva coco, que va... Ya poco a poco hablaremos de estos alimentos, cómo influyen en nuestro cerebro, nos vamos a dar cuenta que la granola es supremamente importante consumirla, no por el sistema digestivo y el sistema que activa el sistema excretor solamente, no, sino porque también nos ayuda a nutrir nuestro cerebro y hace que todo nuestro cuerpo comience a funcionar correctamente. Muy bien, recuerden nuestros teléfonos, no me canso de repetirlos, porque con eso hacemos un acto de memoria interesante. El 249-5406, el 548-8339. Recuerden que estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Un celular, el 317-670-7680. Yo recuerdo que hace muchísimos, pero muchísimos años, tú nos hablabas de la importancia de las semillas de ajonjolí. Y hablabas de las semillas que si nosotros fuéramos, digamos, como tan conscientes de las cosas, consumiríamos el ajonjolí no solamente como adorno, sino como un alimento nutritivo. Y cuando ya llegó la chía, tú fuiste, yo era en hablar de la chía, de las semillas de girasol, de la linaza, y nos abriste el mundo de las posibilidades en las semillas. Hoy en día esas semillas, ya científicamente están comprobadas, son alimentos esenciales para el cerebro. Claro, mire, Juan Carlos, una de las cosas que tenemos que decir de la ajonjolí y de todas las semillas, que de verdad, Juan Carlos, nosotros, este programa fue el primero en hablar de las semillas en Colombia, fuimos los primeros en hablar de arcilla. Hoy habla todo el mundo de la arcilla. Sí. Y los de la NASA se alimentan con las semillas. Sí, señora. Los astronautas los mandan es con arcilla. Ellos se nutren de arcilla. Esto, que ellos ya, eso se hizo mundial, porque ellos lo sacaron, fue por, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el programa? Discovery de Salud, la revista de Discovery de Salud. Sí, señora. Entonces, allí nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo que la ajonjolí es rica en calcio. La leche de ajonjolí es maravillosa para los niños, pero es rica en calcio, es rica en vitamina E, es rica en vitamina A, por eso la ajonjolí es maravilloso. Es rica también en complejo B. Hemos hablado de la chía. La chía también es muy rica en omega, es rica en vitamina, es rica en sale, es rica en fibra, nos ayuda a la digestión, nos ayuda a la irrigación, nos limpia a nosotros lo que es el sistema excretor. Entonces, todas las semillas, y en el caso de la ajonjolí, contribuyen directamente al cerebro. No olviden ustedes que la asimilación de los elementos se da con calcio, fósforo y vitamina D, pero también la parte cerebral se nutre de estas vitaminas para poder nosotros vaciar de retención de memoria, de que funcione correctamente. Funcione correctamente. Sí, señora, tú lo has dicho, recuerden, 249-5406-548-8339, y recuerden, calle 63D-2225-2221, un celular, 301-410-7603. Hace un par de días, estábamos hablando de un informe que recibimos, que nos envía muchísimos profesionales, y hablábamos de la microcirculación, y hablábamos de, hay alimentos que son muy parecidos en su forma a órganos, le dedicamos un programa, pero también hablábamos de, hay alimentos que llevan sales minerales y que permiten una oxigenación, como las fresas, como la mora, como la uva, como el arándano, tienen esa particularidad de tener esas características. Yo quiero que hablemos un poquito de esas, de esa línea roja, de esos frutos rojos, que tienen la particularidad de oxigenar, de alimentar con sales minerales, de depurar, de mejorar la irrigación. Sí, hablando de la línea roja, como son el fermento de fresa, el de uva, el de mora, el de guineo, es una maravilla, Juan Carlos, es una maravilla. Primero, el de fresa, no solamente nos ayuda a arrastrar con la grasa que va adherida a las paredes de la vena y arteria, haciendo que nuestra irrigación sea mejor, y el demor a arrastrar los triglicéridos que se encuentran en la sangre, para ayudar a que también la irrigación y la oxigenación se den a la par, sino que también tienen la facultad de ayudarnos a cuidar nuestro corazón, nos ayuda a cuidar nuestros riñones, que son fundamentales. Hay gente que dice que si usted se daña primero el corazón o los riñones, yo siempre digo que son primero los riñones, son primero los riñones, porque la digestión alterada de inmediato afecta páncreas, riñones, y ya alterado eso, de inmediato el corazón se comienza a lastimar. Pero es muy importante que nosotros sepamos que el fermento de fresa nos ayuda a prevenir cantidades de enfermedades del corazón, el fermento de mora nos ayuda a mantener una sangre limpia, bien nivelada, el fermento de uva nos da a nosotros sales minerales, nos da vitaminas, o sea que nos mantiene con muy buena oxigenación, porque es rica en hierro también. Y tenemos nosotros el de guineo que también nos da a nosotros potasio, que nos hidrata, que nos ayuda muchísimo, también nos da hierro, pero también gran cantidad de potasio, nos arrasa, nos diluye, todo lo que son esos trombos que se forman, que se van formando, por X, por Y, por Z, este motivo en nuestra sangre, ellos lo van diluyendo, diluyendo, y nos previenen de cantidad de alteraciones. Por eso la línea roja, siempre, siempre tenemos que nosotros tenerla muy en cuenta, en la vida de todo ser humano. Muy bien, recuerden nuestros teléfonos, no me canso de repetirlos, porque con eso hacemos un acto de memoria interesante, el 249-5406, el 548-8339, recuerden que estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector 10 de agosto, un celular, el 317-670-7680. Muy bien, y además que, no vamos a decir mentiras, porque tú y yo lo sabemos, y ya cuando entramos a una edad determinada, y estamos en la tercera edad, le debemos tener miedo, sí, y respeto, también, al Alzheimer, a la demencia senil, y para no llegar allá, y alejar estas alteraciones, es importante que la microcirculación, la oxigenación, y la nutrición, estén en correcto estado. Si hay un equilibrio perfecto, en esos tres, muy seguramente, vamos a alejar, esas alteraciones mentales, de las cuales, yo pienso que muchos, le tenemos un poco de pánico, no saber dónde estamos, qué día es, o con quién estamos. Eso es muy triste, muy triste, muy, eso ni pensar eso. No, no, por eso, por eso es que estos programas, que tú nos enseñas, y nos diriges, tienen la particularidad, de orientarnos, enseñarnos, para poner en práctica, y alejar, todas estas alteraciones. Se nos está acabando el tiempo, mi doctora Linda, invitarlos para que marquen, nuestros teléfonos, para que tengan buena memoria, el 249-540-067, el 548-8339, un sueñito nos hace falta, para reponer la memoria, de vez en cuando, dijo un amigo mío, recuerden, calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, un celular, el 317-670-7680, se nos acabó el tiempo, por el día de hoy. Sí, de verdad que queremos agradecerle, a todos ustedes, por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones, y de verdad que a, esto los queremos mucho, mucho, y también agradecerle, a laboratorios, pues a que siempre están aquí, patrocinándonos a nosotros, lleguen a ustedes, para que todos, todos podamos estar también bien, los queremos mucho, en línea directa, en línea directa, con jodid.